bueno me encuentro ahorita en la represa de Urra y voy a acompañar a mi papá a recoger unas mallas que colocamos ayer ya casi de noche aquí es totalmente legal colocar mallas así que bueno no hay ningún problema por eso es legal y nada vamos a darle vean cómo está todo esto de bonito por acá amaneciendo son como las las 6 de la mañana bueno ya estamos llegando vean ahí está la malla ese tarrito que están ahí son se utilizan como huellas vamos a ver una liceta más una captura bueno amigos vean primer captura aquí una liceta un comelón está está grande está bonito vamos a seguir pero casi al final salió ahí hay otro ahí hay una mujer vamos a tratar de que se salga este amigo es una mojarra vean este tipo de especies vean ahí hay otro ahí hay otro son como una plaga aquí aquí en la represa y bueno amigos vean esta fue toda la pesca todo lo que se pescó ayer en las mallas un barbudo esto es una como se llama esto esto es una yalúa vean esta mojarra vean esta tremenda mojar vean por aquí está el gato por aquí está otro gato y por allá está canela y por allá está canela canela y vean por acá hay unos paticos vean una gallina con unos pollos pequeños los paticos pequeños y por acá mirando por acá mirando por acá vean allá van unos paticos pequeños aquí están recién nacidos vean unos paticos pequeños y la pata la pata de la patada La pata está brava, miran las patitas. Vean por aquí están las gallinas y otro pato, un pato grande.